¿Qué es el caso de la información científica? En segundo lugar, el hecho de que alguien hubiera encontrado un nuevo remedio que en una o unas pocas inyecciones curara, era noticia de portada. En tercer lugar, los periódicos más importantes contaban con redactores médicos que podían comprender bien los acontecimientos y divulgarlos adecuadamente entre la población. ¿Qué hitos podemos mencionar en este vídeo sobre la historia de la introducción del Salvar San en España? En esta gráfica se aprecia el número de noticias, artículos e informaciones publicadas en los principales diarios de Madrid desde agosto de 1910 a diciembre del mismo año. La correspondencia de España, con 39, el Imparcial, con 39, el Liberal, 32 y el Heraldo de Madrid, 23. Por meses se aprecia el desarrollo del fenómeno. Comienzo, explosión y normalización. En cuanto a las revistas profesionales, Actas Dermos y Filográficas publicó 66 artículos, reseñas o noticias sobre el tema. La revista clínica de Madrid le superó con 88 y el siglo médico con 24. Vemos, pues, que el tema atrajo la atención del público general y también de los profesionales. Para resumir cómo entró en España el Salvar San, nos centraremos en los siguientes grupos de personas. En primer lugar, los ayuntamientos y las diputaciones, de gran parte del país, nombraron representantes para que fueran a Frankfurt para hablar con Ehrlich, aprender a administrar el 606 y conseguir cierta cantidad de producto. Por ejemplo, en Valencia fueron comisionados los doctores Mauro Guillén y Ramón Alapón, que estuvieron en Alemania en el mes de noviembre. Otro ejemplo, en Sevilla fueron comisionados el médico Juan Ruiz García y el farmacéutico Ramón Rodríguez de la Borbolla. Desde Madrid, la beneficencia envió a su representante Antonio Navarro Fernández y a Jacinto Navarro. El Cuerpo de Sanidad Militar comisionó a Sixto Martín, que estaba haciendo una estancia en Viena. La Junta de Ampliación de Estudios mandó a los mejor preparados, el médico Juan de Azúa y el farmacéutico José Casares Gil, el Ministerio de la Guerra Ángel Morales. El segundo grupo, el de médicos que, por iniciativa propia, fueron a Frankfurt. Por ejemplo, los hermanos Donato, José y Vicente, de Valencia. De gran interés fueron las crónicas que enviaron al diario Las Provincias, en las que informaron de todos los detalles de su viaje y de su experiencia. Otro ejemplo, de Barcelona fue un tal doctor gallego que recogió sus experiencias en este folleto. De Madrid fue, por ejemplo, Fernando Castelo. Tercer grupo de personas, la intervención de los médicos publicistas. Ángel Pulido, por ejemplo, trabajaba para El Liberal y colaboraba también en revistas profesionales como El Siglo Médico. Verdes Montenegro lo hacía para El Imparcial. También teníamos médicos que ejercían de periodistas en el extranjero, como Eduardo G. Gereda, que se encontraba en París. Todos hicieron un buen seguimiento de las novedades que se produjeron en torno al nuevo medicamento. Como decía Castelo, los médicos estamos obligados a satisfacer la curiosidad pública y a orientar a las gentes en temas trascendentales. La primera noticia que apareció en la prensa lo hizo en agosto en El Heraldo de Madrid. Se trataba de la polémica que había en Francia entre Douayenne y Erlich. Lo publicó su corresponsal en París, el admirado y odiado por igual Luis Bonafé. Cuatro días después, el médico José Verdes Montenegro, desde Alemania, publicó en El Imparcial información de primera mano del nuevo producto y de los ensayos clínicos que tenían lugar en Alemania. En septiembre, Gereda, Verdes Montenegro, Fernando Castelo, Sixto Martín, Francisco Huertas, que en realidad el artículo fue escrito por Marañón, y Vandelac de Pariente, mandaron sus artículos a distintos diarios. Como veremos, fue el mes en el que se hicieron ya las primeras pruebas en España. La prensa siguió informando de los acontecimientos. Algunos columnistas no médicos habían introducido en sus artículos de opinión el 606. El cuarto grupo de personas estaría constituido por los médicos en torno a la revista clínica de Madrid, fundada el año anterior, en 1909, y entre los que figuraban profesores de la facultad, del Hospital de la Princesa, del de San Juan de Dios, del Instituto Rubio o del Instituto Nacional de Higiene. Figuras como Marañón, Juan Madinabeitia, Jacobo López El Izagaray, José Ortiz de la Torre, León Cardenal y Puigals, José Goyanes Capdevila, Nicolás Achugarro, Teófilo Hernando y Gustavo Pitaluga o Miguel Gallarres Pinal, entre otros. Fue en esta revista en la que Sainz de Aja publicó las primeras reseñas sobre el nuevo medicamento en el mes de junio. En agosto apareció la reseña del libro de Erlich Beitregues sur Experimentelle Pathologie und Chemotherapie por Madinabeitia. En el mismo número, Gallarre hizo una reseña del artículo El nuevo medicamento de Erlich. El 15 de septiembre, Marañón publicó un largo artículo titulado La quemoterapia moderna, el nuevo remedio de Erlich-Hatta contra la sífilis, que había remitido desde Frankfurt. En el mismo número, Gallarre informa de los distintos modos de inyección que se utilizaban en Alemania. En octubre, Teófilo Hernández escribe sobre la farmacología de los arsenicales. En los números siguientes se sigue la misma tónica. Teófilo Hernando publicó el folleto La quimioterapia de Erlich, Fundamentos y aplicaciones. Y también apareció la reseña de Marañón del libro de Erlich y Hatta, La quimioterapia experimental de las espirilosis. En quinto lugar, el grupo de dermatólogos en torno al Hospital San Juan de Dios, de la Academia Española de Dermatología y Venerología y de su órgano de expresión Actas, Dermos y Filográficas. Ahí encontramos a Juan de Azúa, Sainz de Aja, Fernando Castelo, Manuel Sanzbombín, Jaime Nonell, Antonio Pardo Regidor, José Quintana, José Sánchez Covisa y Vicente Jiménez, entre otros. Miembros de ambos grupos de la Revista Clínica de Madrid y del grupo de dermatólogos mantenían amistades con destacados médicos franceses del Instituto Pasteur o de los hospitales de París. Algunos, a su regreso de Frankfurt, pasaban unos días en la capital de Francia con el fin de recabar más opiniones y experiencias. Entre finales de 1910 y principios de 1911, la revista recogió abundante información y artículos sobre el 606. Francisco Castelo, Sainz de Aja y especialmente Juan de Azúa escribieron mucho sobre distintos aspectos del Salvar San, sus efectos secundarios, su comportamiento en diferentes tipos de sífilis, sus formas de administración, etc. Entre ellos, un trabajo de 197 páginas titulado Ensayo clínico del 606. Fue este grupo, como es lógico, el que siguió publicando sobre el tema durante bastante tiempo y discutiendo en las reuniones de la Academia Española de Dermatología y Vinerología. Pero, y ya estamos en el último grupo, curiosamente, ninguno de los anteriores puede atribuirse el mérito de ser los primeros españoles en probar el Salvar San en España. Alfonso XIII, conocedor de la novedad del 606, del que se hablaba insistentemente en Europa, cuando regresaba de uno de sus viajes a Inglaterra, se puso en contacto en París con el médico de la embacada española, Alberto Vandelac de Pariente. Le propuso que fuera a Frankfurt en su nombre para obtener información de primera mano. Se trata de un personaje interesante. Era judío sefardita, nacido en Tanger y nacionalizado español. Viviendo en París, estaba al tanto de todo lo que sucedía en Europa. Contaba con grandes amistades y atendía a personajes importantes de las realezas y de la política europea. Estuvo dos veces con Ehrlich y publicó en la prensa diaria su experiencia. En la primera ocasión estuvo en la clínica de Harsheimer durante varios días comprobando el valor del 606. Hace notar que la curación, cito, causa verdadera estupefacción por la rapidez de sus resultados y por la igualdad de estos en los más diversos casos. Después de explicar al rey su primer encuentro con Ehrlich, se prepararon las primeras inoculaciones en Madrid en el Hospital Militar de Carabanchel para el día 22 de septiembre. El primer inyectado fue un soldado del regimiento de María Cristina que se encontraba en el segundo periodo de la enfermedad. Había estado sometido a tratamiento de mercuriales. La cura le produjo menos dolor del esperado y apenas experimentó reacción febril. Un incidente obligó a interrumpir la prueba. Había caído la jeringuilla al suelo y se rompió. Las inyecciones a civiles tuvieron lugar en el Hospital San Juan de Dios los días 24 y 25. Allí se dieron cita el ministro de la Gobernación, autoridades políticas y sanitarias y el personal facultativo. Ayudado por Saiz de Aja, Vandelac mezcló en un mortero el arseno Benzol con una disolución de sosa cáustica al 20%. La mezcla adoptó un color no habitual, un color raro. Por si acaso, Vandelac hizo traer del hospital de Carabanchel unidades nuevas. Mientras esperaban el producto, se fotografiaron todos como si hubieran aplicado las inyecciones. En realidad, esperaron al día siguiente. Los primeros inoculados fueron Mariano Blanco, Gregorio Torres y Ramón Martínez, entre otros. La prensa siguió en los próximos días la recuperación de los pacientes. Vandelac regresó a Frankfurt en noviembre para aprender una nueva técnica de inoculación intramuscular. Se inyectaba un gramo a individuos fuertes y entre 60 y 70 centigramos al resto. Después se repetía la dosis a las cinco o seis semanas. Desde París mandó dosis del producto a varias diputaciones y también enseñaba la técnica a los españoles que decidieran ir a la capital de Francia. Los colegas médicos españoles respetaron la decisión de Alfonso XIII. Solo el republicano, el país, se mostró en contra. Ahora, opinaba que en España había suficientes especialistas preparados como para ocuparse del tema. En definitiva, el estudio de este hecho nos ha puesto de manifiesto varias cosas. En primer lugar, el alto nivel de muchos científicos españoles, su capacidad para viajar e intercambiar información con sus colegas europeos. Hemos visto que durante el periodo estudiado varios estaban realizando estancias en centros europeos. Otra cosa es que aquí las inversiones en recursos humanos e infraestructuras no estuviesen a la altura como sigue ocurriendo. En segundo lugar, la preocupación social por el tema impregnó a todas las capas de la población. Puede seguirse a través de la prensa diaria que se expresa en columnas de opinión, viñetas cómicas, a propósitos, etc. En tercer lugar, el interés de la prensa en divulgar acontecimientos científicos con el mayor rigor y precisión apoyándose en crónicas de los propios médicos. En cuarto lugar, el interés de los ayuntamientos y diputaciones de toda España en conseguir el nuevo medicamento para sus ciudadanos. La cuestión es que en diciembre el medicamento podía adquirirse en muchas farmacias y que se administraba ya tanto en instituciones públicas como en clínicas privadas. En un último vídeo ofreceremos la historia del tratamiento de la sífilis con fuentes materiales de la época y nos extenderemos en el uso de las distintas formas de salvarse. Hasta entonces. ¡Gracias!